Ahora que te vas Quiero pensar que estarás bien Que mi dolor te hizo encontrar un nuevo hogar Ahora que te vas No habrá alegría en mi jardín Y guardaré aquel mes de enero para ti Ahora que te veo marchar Veo la vida como tú En blanco y negro soñaré Si tú no estás Ahora que te vas Yo te guardo un sentimiento Porque sé que no es correcto Dejar nuestra vida atrás Ahora que te vas Ahora que te veo marchar Antes temo confesarte Que has dejado un plato sucio en tu lugar Ahora que te vas Ahora que te vas No habrá completa oscuridad Y si me olvidas Y si me olvidas Pensaré que no es verdad Ahora que te vas Ahora que te veo marchar Veo la vida como tú En blanco y negro En blanco y negro soñaré Y si me olvidas Antes debo confesarte Nos vemos en blanco y negro soñaré Y si me olvidas En blanco y negro soñaré Ahora que me olvidas Ahora que te vas Yo te guardo un sentimiento Porque sé que no es correcto dejar nuestra vida atrás Ahora que te vas, ahora que te veo marchar Antes debo confesarte que has dejado un plato sucio en tu lugar Para cargarte sobre mi espalda Pero no creo sinceramente que te haga falta Y sé que vas a estar mejor cuando me...